Hola amigos les habla Mayest2008, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión les tengo el versus entre el S4 de Samsung y el Z30 de BlackBerry aquí vamos a hacer una revisión, disculpen, un versus o una comparación bastante fuera del tecnicismo porque por ejemplo en el caso del S4 ya tiene tiempísimo, ya está el S5 hecho en el mercado y bueno no vale la pena entrar en tecnicismo porque no es una revisión sino un versus, ok? y en el caso del Z30, bueno ya vamos a hacer una revisión muy pronto en el canal así que ahí va a encontrar más información acerca de este equipo cuando esté la revisión yo les voy a dejar aquí la anotación sobre el Z30 y su revisión, ok? pero por lo pronto todavía no está lista entonces bueno vamos a empezar en cuanto a las pantallas las pantallas ahorita mismo tienen el brillo máximo, ok? y bueno, así como la estoy viendo yo, seguro que ustedes no la ven igual por lo que es la cámara que nos muestran lo mismo, no es lo mismo que los humanos pero bueno, aquí el brillo tiene mucho más brillo, o sea, se ve mucho más, no sé, muy vivos los colores en el S4 en cambio aquí no se ven tan vivos como el S4, ok? quizás también puede ser por el fondo, pero en lo que son la parte de los íconos por ejemplo aquí, los íconos se ven, no sé, creo que aquí se ven mucho mejor diría yo eso, pero bueno, quizás ustedes lo vean de otra manera pero bueno, aquí se ve mucho más vivo aquí tenemos una pantalla de 5 pulgadas, igual aquí aquí tenemos una en Full HD, aquí tenemos una en HD que sería 720p y aquí 1080p los píxeles por pulgada tenemos 441 y aquí tenemos 295 y que otra cosa, se me escapa si la pantalla, las dos son Super AMOLED y eso sería todo en cuanto a lo que es la pantalla en cuanto a su cámara secundaria, que también la tenemos en la parte frontal tenemos una cámara de 2 megapíxeles en ambos equipos que supuestamente, bueno, en este sí graba en HD pero en este también, pero no sé, la calidad no me convence mucho bueno, en realidad la calidad de ninguno, sinceramente me convence mucho ese HD bueno, otra cosa que también podemos darnos cuenta es que no tiene vamos a ver si el Zoom acá me ayuda pero bueno, no tenemos acá botón físico en el Z30 ok, el Z30 no tiene botón físico porque todo lo hace con gestos en cambio en el S4 sí tenemos el botón físico que es el de Home y bueno, tenemos dos táctiles, el de atrás y este que vendría siendo el de Menú estos son los botones que vendría teniendo el S4 en la parte de enfrente en la parte trasera tenemos acá una pantalla, no, una cámara mejor dicho de 13 megapíxeles y en el caso del Z30, 13 megapíxeles acá en el S4 y 30 megapíxeles en el caso del BlackBerry ok, vamos a ver si la pueden ver mejor bueno, trato de acercarla pero los dos son negros y bueno, no sé si bueno, esto es como un azul oscuro pero bueno, tenemos una de 13 megapíxeles flash LED y aquí tenemos 8 megapíxeles con flash LED ambas te graban en 1080p pero en lo que es el S4 tenemos muchas más opciones para nosotros poder bueno, podemos grabar en cámara lenta podemos grabar, bueno, en la parte de video solamente cámara lenta y cámara rápida sí, cámara lenta y cámara rápida y cámara normal y en el caso, los dos tienen estabilizador en la parte de video y fotografía hay que destacar eso también y en ambos podemos encender el flash mientras estamos grabando video en otra cosa que se me escapa en la parte de video, bueno, eso sería todo en la parte de video en la parte fotográfica tenemos en el S4 como 10 modos de fotografía bastantes, algunos necesarios, otros innecesarios como la parte donde agregas como un audio a la fotografía a no ser que tengas otro S4 o otro equipo mode 3, S5 o quizás un S3 también te acepta esa opción pero no todos los Samsung o otros equipos te acepta esa opción así que no es tan, tan, tan necesaria esa función, ok ok, en cambio en el Z30 solamente te trae, bueno, ambos te traen para fotos si mal, bueno, esto te trae para fotos panorámicas, eso está confirmado aquí es verdad que no recuerdo si te trae fotos panorámicas si mal no me equivoco, si te trae, si ya te trae fotos panorámicas vamos a ver acá, modo fotográfico, ah, no te trae fotos panorámicas tenía entendido que sí, quizás lo confundí con otro equipo pero bueno, te trae un modo de fotografía que se llama timelapse si mal no me equivoco, timelapse no bueno, este modo de fotografía, que no me acuerdo muy bien cómo se llama te permite tomar, creo que te toma varias fotografías esa es la función que hace, te toma varias fotografías y luego te, te, esas varias fotografías te la une y como que te dice, te muestra si saliste con los dos cerrados puedes acomodar la fotografía en realidad eso es lo que hace esa función pero, no sé, he visto que esas fotos no te salen con muy buena calidad pero bueno, si estás tomando fotos de niños o cosas, o personas así que son, se muevan como que mucho o no salgan siempre con los ojos abiertos en la fotografía esa función será ideal para fotografiar a esa persona creo que no se puede activar el flash mientras estás usando esa opción así que también tienes sus contras, ok y bueno, no se puede tomar fotos panorámicas por lo que ustedes pueden ver, no está la opción de todas formas en la revisión van a ver más información acerca de eso si encontré esa función o no pero bueno, aquí no vamos a hablar de fotos panorámicas bueno, porque las sigo manteniendo así en la parte trasera porque el S4 tiene un solo altavoz mientras que el Z30 tiene 1, 2 y 3 altavoces, ok entonces eso es algo que les quería mostrar esto hace que el sonido sea mucho mejor de verdad que sí, es sonido estéreo contra un sonido que no es estéreo o sea, un sonido mono estéreo tienes que tener dos altavoces así que por ende no es estéreo no sé si en algún video del S4 hablaron sobre eso pero eso no es algo que se toque mucho pero sí suena mucho mejor por ejemplo aquí yo tiendo a perder muchas llamadas porque el sonido no es muy alto cuando te llaman o bueno, no cuando lo tienes en el bolsillo o lo colocas sobre alguna cama o sofá sobre algo de tela te tapa completamente el altavoz aquí tiene como una pequeña deformación que lo hicieron para eso precisamente para que el altavoz no quede tapado pero eso solamente cuando lo colocas en una mesa si lo colocas en algún tipo de material de tela o algo así o algodón no va a ser esta palanquita y bueno, se va a tapar el sonido y en cambio aquí si se tapan estos altavoces que no están completamente en la parte de abajo sino así ubicados casi todo en el borde te va a sonar en la parte de arriba o sea, tiene tres altavoces si se tapa uno quedan dos más o si se tapan dos queda todavía otro entonces bueno, eso es algo que les quería decir en lo que es la parte de la calidad fotográfica ambos equipos bueno, aquí pueden ver una foto que tomé hace rato cuando estaba probando un poco las cámaras me quedo con ambos equipos en la parte fotográfica la verdad que no sé tienen muy buena calidad ambos equipos no sabría decir decidirme por uno creo que me decidiría por el S4 por la cuestión de que tienen más funciones pero como les digo no son funciones necesarias ok no todas son necesarias pero si tienen funciones como la panorámica a los que les gusten tomar fotos panorámicas pero bueno aquí pueden ver imágenes que fueron tomadas de estos equipos y vean como salió ambas fueron tomadas en 4-3 digamos en formato 4-3 que es más cuadradito pero grande quédate allí ah ok se está cambiando con el sensor bueno esa es otra cosa que el S4 tiene sensores que te pueden cambiar las imágenes con solo tú pasar la mano en cambio en el bueno en el SZ30 no tienes eso aquí tenemos un video que yo grabé no ahorita pero si grabé en movimiento y vamos a poner esa misma vez que grabé ese video también grabé uno para este equipo entonces vamos acá a salir de la cámara y vamos a colocar ese video no es el mismo pero es uno grabado al mismo momento o momentos después bueno ya que estamos probando un poco lo que es el sonido en ese ruido allí vamos a probar el sonido de ambos equipos para comprobar un poco lo que les digo de lo que es el sonido de los altavoces ok vamos a buscar acá una canción bueno aquí ya sé cuál voy a colocar para que no haya problemas después para aquí está listo bueno también les digo algo si ustedes tienen algún conocido que sea DJ simplemente o a canciones acústicas como ustedes quieran pero que sean hechas por esa persona escríbanme a mayestion1008 arroba gmail.com para yo colocar las canciones así cuando yo estoy haciendo las pruebas eso sí recuerden que son canciones para usarlas y bueno no pueden tener no pueden ser de otra persona ni nada eso tienen que ser hechas por ustedes para que así no haya problemas con el copyright ok o sea bueno aquí están escuchando una que es de un DJ para que ustedes vean más o menos como se escucha esta canción en cada equipo bueno ahí cambio la canción con lo que es la parte si mal no me equivoco del bueno no sé por qué la cambio pero bueno vamos a colocar acá la misma canción ya ¿sí? 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 bueno más o menos pudieron ver qué tal suena no quiero hacerlo muy largo el vídeo para que ustedes no se me fastidien allí y bueno lo siguiente que voy a probar son los navegadores ok aquí el navegador de cada uno vamos a abrir aquí bueno a este abren la página de una vez vamos a colocar aquí entera tenemos también vamos a entrar en la página bueno tranquilo que aquí vamos a probar post vamos a entrar vamos a probar la cap la página de inicio porque esta página está cargada en el caché de ambos equipos y no es la idea vamos a cerrar aquí la casa bueno yo creo que las acciones pero bueno vamos a abrir un post aquí que yo no no haya abierto vamos a ver este está aquí de belkin no estamos a abrir este que está acá vamos a abrir este axis entonces 1 2 3 bueno caro primero en ese 4 comenzó primero aquí pero terminó aquí primero entonces bueno y más o menos pueden ver qué tal es la carga de los de los navegadores ahora aquí aquí bueno aquí sí caro absolutamente todo aquí como que no voy a cargar las imágenes bien todavía vamos a entrar aquí en otro post relacionado 1 2 3 ahí tienen que estar ganando el mismo tiempo en ambos bueno ustedes más o menos están viendo allí la velocidad y me ayudarán a decir yo veo casi la misma velocidad en ambos a veces a ver uno primero otro primero en cómo a ver qué tal se comportan que muy bien casi casi lo mismo a ver la parte de la rotación de pantalla pueden ver la rotación de pantalla que vamos a probar la acá vamos a darle atrás vamos a rotar la pantalla vamos a rotar la otra vez bueno eso fue lo que es la parte de el navegador cualquier cosa yo voy a estar haciendo la revisión del Z30 para que vea más sobre este equipo en lo que es la parte de navegación si tienen alguna duda por favor déjenla para bueno y hacerlo en la revisión bueno ahora vamos a probar los juegos las personas normalmente juegan bastante así que vamos a probar juegos aquí en ambos equipos en ambos equipos están ejecutando bastantes aplicaciones para que ustedes vean acá tenemos bastantes aplicaciones aquí en el Z30 en el Z4 para ver también tenemos bastantes aplicaciones entonces perfecto bueno cabe destacar que no lo dije al principio que tenemos aquí tenemos un procesador dual core en el Z30 y un quad core bueno en este caso tenemos un octa core que serían dos procesadores de cuatro núcleos cada uno el primero de este que yo tengo sería a 1.6 gigahertz y el segundo a 1.2 pero también está la versión que es quad core que creo que es 1.7 o no sé si será 1.9 pero por allí va bueno quizás aquí tengo un poco más de ventaja pero ya probé un poco los juegos en ambos equipos y perfectamente bueno aquí en el dual core la velocidad es a 1.7 gigahertz entonces aquí tenemos más velocidad pero bueno vamos a probar a ver que tal los juegos yo de verdad que ya lo probé y ambos equipos funcionan muy bien vamos a abrirlo al mismo tiempo 1,2,3 lo que ustedes vean acá así mejor para que no haya problema ahí está bien vamos a ver que tal carga el juego en ambos equipos aquí va un poco más rápido la carga todavía ya bueno aquí seguimos cargando un poco más rápido ya todavía no apareció la siguiente imagen en ambos equipos he probado el juego es decir ya ya jugué lo que es el demo que trae en el caso del Z30 jugué un juego más que aquí pero aquí ya probé lo que es la parte donde tú inicias y pruebas el juego para los donde te enseñan a jugar digámoslo así para los que han jugado este juego ya no deben saber bueno todavía estamos allí esperando a que aquel comience aquí vamos a irlo poniendo ahí haya ya ha empezado vamos a darle esta carrera aceptar vamos a analizar para comenzar desafío continuar aquí vamos a comprar un carro que es este mismo confirmar carrera lo vamos a jugar primero con el s4 para que más o menos vean qué tal se vamos a tratar de hacer zoom porque será un poco difícil jugar y estar pendiente de la cámara vamos a tratar de no moverlo mientras estamos jugando acá bueno aquí el s4 pesa 130 gramos si mal no me equivoco y él y el 7 30 pesa 40 gramos más que vendría siendo 170 gramos entonces cuánto de 170 gramos si mal no me equivoco creo que ese es si esa es la información y vamos a confirmar ahorita mientras estamos jugando no deben hacer eso pero mientras manejan no deberían revisar el teléfono pero bueno es para que más o menos vean cómo es bueno 170 gramos confirmado el s30 y el s4 130 gramos y aquí más o menos pudieron ver qué tal se ve el juego no tampoco vamos a quitar tanto tiempo allí y vamos a correrlo ahora en el s30 disculpen ese seta se confunde bastante bueno vamos a carrera retirarse acá confirmado vamos a esperar acá que cargue el s30 con dual core ya tenemos octa core tengo entendido bueno tengo entendido pero según los benchmark en esta carrera no me gusta bueno no importa es simplemente para que vean qué tal corre qué tal se ve el juego si se laguea no se laguea esa es la idea de que vean esto bueno en el s4 se me olvidó de hacer esto ya vamos a hacer esa prueba para que vean cómo se ve el carro así bueno vamos a verla aquí para que ustedes vean vamos a intentar aquí nuevamente bueno aquí me obligan cómo mejorar continuar ok vamos a intentar nuevamente pero con una cámara diferente aquí en el s4 vamos a controlar Banco gow yo como soy muy malo me voy por allá pero bueno en verdad en ambos equipos lo que es la parte de juegos aunque no son hechos para juego se comporta muy bien el C4 se recalienta mucho más rápido que en el que digo bueno si en el C4 se recalienta mucho más rápido no sé si porque esto es más delgado en cambio aquí en el Z30 no se recalienta de hecho jugué el juego está el teléfono disculpen está todavía frío no se siente calor alguno en cambio aquí ya está un poco caliente lo que es la parte de él se está empezando a calentar pues en el caso del C4 vamos a quitar un poco el zoom se me ha olvidado pero bueno amigos ya llevamos casi 20 minutos de vídeo y la idea es que ustedes más o menos conocieran los equipos un poco y bueno ya así en conclusión digámoslo así en ambos equipos yo había escrito como algo que iba a decir para lo que es la conclusión pero no simplemente voy a decirles lo que pienso de ambos equipos sin 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 tanta sin tanto tecnicismo que es lo que yo no quería y bueno aquí disculpen que no ok está bueno por ejemplo en el Z30 es verdad tenemos equipo que pesa más que es dual core no es quad core para los gamas altas disculpen y bueno es un equipo mucho más caro actualmente que el C4 y eso quizás no es muy bueno porque bueno obviamente siempre queremos pagar bueno no vamos a no nos gusta pagar tanto quizás es cierto eso que dicen que se paga lo barato sale caro pero en verdad que aquí no les va a salir caro comprar un S4 porque es tremendo equipo pero el Z30 vale más caro pero la que también es tremendo equipo no sé si vale más caro porque todavía no ha salido el modelo que lo que lo va a no sé si decirlo que que lo va a bajar de rango porque no es así pero este no es un alta gama este es un gama media porque con dual core no lo puedo considerar alta gama pero eso no quiere decir que es mal equipo hecho los iphones tienen procesador dual core disculpen los que no les guste iphone pero funciona muy bien con sistema operativo en este caso tenemos un dual core pero tenemos un sistema operativo que funciona excelente de hecho podemos correr aplicaciones de android simplemente las vamos a yo voy a hacer un vídeo se lo voy a colocar aquí mismo en el canal descargamos la aplicación y directamente el equipo y la instalamos ahora todo ha cambiado no es como antes que había que desde la computadora nada que ver ahora todo eso ha cambiado en lo que es la parte de la batería tenemos 1600 2600 acá miliamperes aquí tenemos 2880 aquí nos rinde muchísimo en el 7 30 la batería rinde bastante también en ese 4 no rinde casi nada la batería aparte que tenemos sensores una pantalla de full hd que nos requiere digamos nos quita mucho más o sea nos piden nos pide como tenemos una pantalla que y sensores y ese tipo de cosas nos pide mucho la batería la exprime mucho más que en este hecho el mismo procesador también es mucho más en ambos tenemos 2 gb de memoria ram así que no hay problema pero yo considero que esto es cuestión de gustos ok si a ustedes les gusta android vayanse por el s4 también hay otras opciones como el nexus 5 de htc del g también hay opciones pero el s4 me gusta muchísimo sobre todo por lo liviano también están los experience experiencia está uno es tremendo equipo el z2 también pero por ejemplo entre el s5 y el s4 me gusta bastante el s4 sobre todo porque pesa menos que el s5 y pesa menos que el iphone 5 si mal no me equivoco de hecho así que un equipo bastante liviano es grande 5 pulgadas pero la verdad que la verdad que es tremendo equipo que en cuanto al z30 tenemos un equipo que ya pronto podrán haber la revisión más información sobre el equipo pero bueno que corre aplicaciones de android te rinde muchísimo la batería eso sí pesa 170 gramos quizás no es un crimen pero aquí tenemos 130 quizás la costumbre de un teléfono liviano pasas a este te va a costar un poco pero tenemos un sistema operativo que es estable que es seguro y eso quizás a muchos ya sea ya un pro y me voy por este equipo pago un poco más no sé si son 80 100 dólares más no sé cuánto hay que pagar de más creo que la diferencia no son 100 dólares pero por ahí va y igual tiene un equipo que de hecho si no tienes que colocar una tarjeta micro s en este caso te quita más de la mitad android en este caso no te va a quitar toda la mitad de la batería en caso de la verde a dejar más de la mitad de hecho de para que tú descargas juegos y todo ese tipo de cosas en estos equipos gran en full hd así que tenemos que tener bastante memoria para estos vídeos entonces yo te recomiendo el set a 37 te gusta lo que es la seguridad si te gusta un equipo que no te va a dejar por ahí varado por batería un equipo que no se te va a estar pegando esas aplicaciones que a que aquí a menudo en el s4 a veces yo estoy ejecutando una aplicación el mismo touch touch wish estoy ejecutando ejecutando de repente se cierra que el touch wish es el digamos esta interfaz que tiene de samsung que a veces se cierra no le pasa nada al equipo simplemente lo tengo que reiniciar y listo pero me pasa en el caso del set a 30 solamente me pasa con no me pasa eso me pasa son aplicaciones de android que se me quedan como pegadas y tengo que cerrarlas y volverlas a abrir o a veces no abren pero la única que tengo ahorita es esta y skype y que la tenía y la eliminé verdad que este es totalmente diferente la parte de los gestos que tú te acostumbras a los gestos de verdad que eso es algo que te va a gustar al fin y al cabo si llegas y si te vas por este por este equipo el 7 a 30 si te vas por el s4 bueno tendrás personalización como te dé la gana también el 7 a 30 no tenemos esa misma personalización que acá pero bueno es cuestión de que ustedes mismos vean cuál es más no sé cuál les conviene más a ustedes yo sinceramente me gustan ambos equipos no sé decirles por cuál me iría porque cada uno tiene lo suyo cada uno tiene sus puntos negativos y positivos y igual es cuestión de que ustedes se aventuren a probar algo diferente también está windows phone que nunca lo probado pero no me cierro tampoco la posibilidad de probar igual con estos equipos no se va a encerrar la posibilidad y bueno esto fue todo amigos yo espero que les haya gustado son dos sistemas operativos totalmente diferencias o también era parte de la comparación el s4 un equipo más ligero digamos con los colores mucho más vivos en pantalla mejores especificaciones técnicas pero a la final ustedes fueron pudieron observar que ejecutando aplicaciones y juegos casi lo mismo no es gran diferencia entonces vamos a abrir por último no sé facebook para que ustedes vean ahí abrieron facebook de verdad que sinceramente es cuestión de que ustedes lo que más le guste lo que es el blackberry messenger ya está disponible para ambos ambos antes era solamente blackberry ahora está para android también aquí tenemos ejecutando una aplicación de android en el z30 vamos a ver ahora si si la abre o no pero de verdad que bueno es cuestión de que ustedes decían si les gusta o si no les gusta no sé sinceramente como les dije es cuestión de gusto de lo que ustedes decían bueno cualquier cosa ya saben de la parte de los comentarios si les gustó el vídeo por favor likes comenten suscríbanse y compartan el vídeo con todos sus amigos familiares seres queridos y bueno muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima se despido ustedes maya de 2008 esta fue la comparación o el versus entre el s4 y de samsung y el z30 de blackberry nos vemos hasta la próxima bye